En cuanto a la fuga de talento, como he dirigido agencias en los momentos más malos y más difíciles, hemos tenido en España momentos muy difíciles donde la profesión ha sufrido muchísimo. Yo creo que entiendo que ha habido, entiendo perfectamente lo que estaba diciendo Elena, ha sido un sector que ha tirado demasiado de la gente y ahora las personas están un poco descorazonadas. ¿Qué diría yo para atraer? Bueno, pues creo que ahí las marcas y los anunciantes tenemos una responsabilidad grande. Yo creo que en España hoy en día, creo que voy a decir una cosa que no va a gustar a muchos, pero yo creo que en España hoy en día no se está haciendo gran creatividad. Y creo que no se está haciendo gran creatividad porque somos un mercado al que le cuesta aprobar las ideas creativas. O sea, creo que hay una parte de frustración grande en los creativos porque ven, yo qué sé, entre las multinacionales, cuando trabajas en multinacional lo ves muy claro. Ves lo que le aprueban al argentino y ves lo que le aprueban al mexicano, lo que le aprueban. Yo precisamente lo estaba hablando hoy con unos amigos en una reunión de trabajo, en un desayuno, que venían de agencias, ellos hablaban de agencias. Y es verdad que el anunciante en España es demasiado conservador. Y yo me incluyo, estoy dentro. O sea, no quiero decir que yo lo hago bien y los demás no. Pero nos cuesta que salgan ideas y que la creatividad de verdad se la deje volar. Y encima todas las restricciones presupuestarias, todas las crisis que hemos tenido, que han sido crisis muy fuertes, pues se pagan haciendo anuncios promocionales, trabajando poco la marca, arriesgando poco. Entonces yo comprendo que hay un fondo de frustración. Que no es solo un fondo de frustración porque se ha sufrido mucho en las agencias y trabajando muchas horas. Se ha sufrido. Y eso se quiere cambiar. Sino porque creo que no hay mucha fe en que la idea que tú tenías la vas a acabar viendo tal cual. Si no tal cual, lo más parecido posible. Porque es verdad que se produce menos. O sea, hay un nivel ahora mismo, yo creo que menos atrevido, menos generoso a la hora de tomar decisiones. Y está en el ambiente. Y yo creo que eso es malo para la creatividad en general.